Mi sueño es, como sueño de todo hinchas en Eise, volver a Japón, volver a tener la Copa del Mundo, volver a poner a Boca en la cima, donde merece estar. Mi sueño es que alguna vez se pueda ver en este mismo estadio al jugador que hoy es el número uno del mundo. Me refiero a Messi, obviamente. A mí me encantaría que vuelva a Riquelme, que era un bianchi sentado en el banco, a la 12 gritando como loca. De solo pensarlo se me pone la piel de pollo, de pensar cómo estaría la gente con Messi en mí. La verdad que es el sueño de todo jugador que pisa la cancha de Boca, ser a Boca grandioso y ganar. Yo me encantaría poder viajar y estar con la 12 en ese viaje. Y un gol de Messi acá me lo imagino picándosela desde acá, desde afuera, por arriba y salir a gritarlo. El sueño con Boca es ganar todo. Las cosas más importantes de mi vida son mi familia y Boca. Todo es posible en mi vida.